20. Es el número de victorias que tiene Juan Ramón Fallas Navarro en este 2017. En todas las carreras donde participó hasta el momento conquistó la victoria durante este año, demostrando que vive su mejor nivel. De esas 20 hay que sumarle una victoria en Panamá en una competencia a campo traviesa, una de las especialidades de Fallas. El buen año también se redondea con un tercer lugar en Centroamericanos, un tercer lugar en la Clásica de San Juan y el lugar 67 en la Maratón de Boston, donde fue también segundo mejor costarricense. Juan Ramón Fallas Navarro fue pieza fundamental del equipo del Hospital Escalante Pradilla el fin de semana anterior en relevos. A nadie es un secreto que Juan Ramón es uno de los corredores que ha venido en los últimos años dando muchos éxitos para el cantón y para el país. Y eso pues ahora se debe a que en el momento que él empezó a trabajar conmigo se le cambió un poco la metodología de lo que él estaba acostumbrado a hacer. Entonces, pero ya él tenía una preparación muy buena que trae desde años atrás. Ahora este domingo tendrá un nuevo reto para sumar la victoria 21, la carrera contra el cáncer de mama, que se llevará a cabo en San Isidro del General con salida y llegada al Polideportivo.